Bien, la defensa del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Benavides, llegó a la Asamblea Nacional. Yarelis Ureña está en el lugar y nos informa. Yarelis, adelante. Así es, Guadalupe. Buenas tardes. Te puedo informar que a un día de celebrarse esa audiencia de control, en el caso que se le sigue al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Benavides, su defensa, el abogado Ángel Gómez, llegó hasta la Asamblea Nacional, específicamente ante la oficina del fiscal Jorge Alberto Rosas, para presentar un informe, en este caso un informe patrimonial, ya que se espera de que en la audiencia del día de mañana se esté solicitando la aprehensión de una cuenta bancaria que supera los 400 mil dólares y que pertenecen al magistrado Benavides. Sin embargo, su defensa alega de que puede justificar estas cuentas y él habla de que el magistrado solo tiene dos cuentas bancarias, una en el Banco Nacional, que es de plazo fijo y que es de 400 mil dólares y que corresponde, según él, a depósitos navideños y también de un retroactivo de 120 mil dólares, producto de cuando Benavides fue secretario en la Procuraduría de la Nación. Él también habla de una cuenta bancaria en el Banco General de 400 dólares y que representa de una hipoteca de uno de sus apartamentos. Vamos a presentarles de inmediato las explicaciones que diera su abogado al llegar acá hasta la Asamblea Nacional. No, recuerden que el magistrado tiene un salario, ¿verdad?, que él percibe, de 10 mil balboas como magistrado de la Corte. Él también gana o percibe 2 mil 500 dólares de jubilación. Eso hace un total anual de 150 mil balboas. Si le quitamos lo de cuentos de ley, pudiera quedar en unos 120 mil balboas. Y él tiene, pues, ingresos altos. Hay una cuenta que se menciona ahí. Esa cuenta, pues, son los depósitos de acreditamiento de salario de él. Y además de eso, también son, ahí en esa misma cuenta aparece el salario que él percibe. Entonces, no es cierto que él tenga una cuenta aproximada de un millón de dólares. Ese es el acreditamiento del salario. Entonces, nosotros queremos cooperar, queremos colaborar con la fiscalía, que ese es nuestro fin, como lo dijimos nosotros, que nosotros vamos a presentar pruebas de que, en efecto, las cuentas que tiene el magistrado son lícitas. Y es solamente... Recordar, entonces, de que esta audiencia de control se va a estar celebrando el día de mañana a las 10 en la comisión de credenciales, esto en el Salón Azul de la Asamblea Nacional. El fiscal Jorge Alberto Rosas llegó minutos después de que el abogado hubiese presentado este informe patrimonial ante la fiscalía. Sin embargo, él dijo de que todas las explicaciones sobre las supuestas aprehensiones que va a realizar las hará el día de mañana en esta audiencia y que como fiscal no puede adelantar parte de las diligencias que se estarán realizando sobre este caso. También mencionar que el abogado Ángel Gómez indicaba de que los bienes que tiene el magistrado Benavides es una casa en Santiago de Veraguas cuyo valor es de 7.500 dólares y que fue adquirida en 1991, al igual que un apartamento en Chanis de 40.000 dólares y que compró en 1985 y un apartamento en el área de Ovarrio en el 2010 y que su precio es de 142.000 y que sobre él reposa una hipoteca. Así que es parte de lo que se registró más temprano acá en la Asamblea Nacional. Guadalupe, regreso contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!